Maratón Folclórica, festejos patronales en la ciudad de Las Varillas. Oscar Cacho Franco, que bueno, tuvo la iniciativa, ¿no? De que se realizara esta maratón y este es un año particular, pero en realidad no es la primera, ¿no? No, ¿qué tal? Gracias por estar. Sí, tuvimos la feliz idea hace tres años atrás. Bueno, yo le presenté un proyecto a los muchachos, que después terminamos conformando Folcloritas Unidos. Y aquí estamos, seguir en esto. Y como decías vos, este es un año particular, porque creo que coincidieron muchas cosas que tienen que ver con las instituciones más importantes de la ciudad de Las Varillas, con la gente, y estos festejos populares que la sociedad de Las Varillas las necesitaba, que todos creo que los que somos varillenses o vivimos en suelo varillense ahora, queríamos este tipo de fiesta. Bueno, hace del día 6 y hasta el día 10 que se festeja nuestra fiesta. Y por primera vez, en nuestro maratón folclórico, la Virgen nos acompaña, ¿no? Una iniciativa de Rubén Bonis con la gente de la iglesia, que fue aceptada. Por supuesto, el padre Daniel creo que la ha hecho bien también a toda esta fiesta, a la comunidad, una predisposición enorme. Entonces dijo que sí, que iba a estar la Virgen acompañándonos. Y creo que de eso se trata, ¿no? De que los festejos populares sea eso, para la sociedad de la ciudad. Realmente, les toca en el marco de estos festejos patronales. Y bueno, se ve un clima muy especial, porque es un lindo día, y hay otros eventos también que ayudan a que la gente venga a darse una vuelta. Sí, eso es lo que queríamos, ¿no? Yo recién me reía con unos amigos porque dice, música electrónica, allí con los autos, y a 20 metros está el folclore, y al medio están los artesanos. Esto es, esto es lo que nosotros soñamos desde el primer día, y esto es el comienzo de algo que creo yo que se veía venir muy importante, muy grande. Un agradecimiento enorme a la municipalidad, porque realmente entendieron cuál era el mensaje de Folcloristas Unidos, del primer momento. Se convocó al director de deporte, el director de cultura, bueno, la gente de ambiente que estuvo aportando lo suyo, todos, todos desde sus lugares estuvieron aportando. Bueno, juntamos Chevrolet Ford, como decir, juntar River y Boca, se juntaron los motoqueros, y eso es lo interesante, lo importante, los microemprendedores. En los tres años es la primera vez que nosotros nos reunimos con los microemprendedores para poder llevar a cabo también esto, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, por lo menos es lo que nosotros queremos, ¿no? De que nos unamos, creo que es un momento especial, un momento justo que vive la ciudad, y ojalá que esto sea el comienzo de algo grande que se viene para la ciudad, ¿no? Vos nombrabas en la organización a Folcloristas Unidos y a la municipalidad, ¿no? También creo que la organización pasa por ahí. ¿Esto es una organización de Folcloristas Unidos con un aporte importante de la municipalidad? Sí, pero a ver, más que el aporte económico, el aporte logístico, ¿no? Que ha hecho en todo esto, porque bueno, hay que decir acá que también muchísimas empresas, muchas empresas que sintieron que algo se estaba haciendo, que brindaron también su apoyo, ¿no? Entonces, desde lo privado, también hubo un apoyo. Hoy, 30 artistas en este maratón folclórico. Gente de Rafaela, gente de Villa María, gente de Villa del Rosario, gente de San Antonio Litín, que también vino su intendente a acompañarnos y a ver de qué se trataba todo esto. La actuación del Popo Llaveno, que es un artista a nivel nacional. Lo de Daniel Altamirano, que yo, como lo decía hace un rato en el escenario, el pasado viernes fue condecorado como ciudadano ilustre de la provincia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza. Y bueno, hoy va a estrenar ese título aquí en Las Varillas. Y bueno, creo que también eso hace a la convocatoria, a que la gente esté dando vueltas, esté caminando, los niños tienen el ingreso gratis. Entonces, bueno, todo eso hace a que tengamos esta celebración como nos merecemos los varillenses, ¿no? Y ojalá, ojalá que todo, como te decía recién, sea el puntapié inicial de algo que se viene, que ya lo estamos charlando, que ya antes de que empezara esta, estábamos hablando para el año que viene. Así que bueno, en pocos tiempos, creo que antes del fin de año puede llegar a haber un gran anuncio. Se vive un clima de fiesta, ¿no? Sí, realmente, realmente, eso es lo importante, un clima de fiesta, un clima realmente que es lo que queremos nosotros, ¿no? Porque por ahí los artesanos, los músicos, los bailarines, los recitadores, necesitamos también esta apertura y alimentarnos entre nosotros. Porque bueno, son grupos, artistas que andan por toda la ciudad, por la región, y bueno, y hoy como que Folcloritas Unido cierra todo esto en este marco de los festejos populares. Bueno, realmente, felicitaciones, Cacho, porque estuvimos recién ahí, recorrimos, y ha salido todo muy bien, está saliendo todo muy bien. Y bueno, y hay que hacerse cargo de un evento tan largo, ¿no? De tantas horas. Sí, 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 sí. Pero bueno, sabe que a mí esto me gusta, soy un apasionado, y lo hago con muchísima, pero muchísima pasión. Y acá no me quiero olvidar de Fundación NLEI, a la cual, a través de los números que ellos vendían con una entrada anticipada, se ven beneficiados, tienen la parte de comida también ellos, el Club Almafuerte, que por segundo año consecutivo quisieron estar en la venta de los choris y de las hamburguesas. Entonces se ve que tan mal no estamos haciendo las cosas, porque cuando te apoyan instituciones privadas, cuando te apoya la Muni, cuando te apoyan, hoy hemos recibido felicitaciones de gente que dice que queremos estar el año que viene. Empresas, gente que dice, bueno, qué bueno, qué lindo, qué satisfacción, porque a eso apuntamos nosotros, ¿no? A que nuestra ciudad vuelva a crecer, vuelva a tener eso que tenía los momentos de felicidad, que es esto, las fiestas populares. Tenemos muchos eventos a lo largo del año, vos lo sabés, porque nos cansamos de cubrir eventos, ¿no? Pero creo que esto es algo diferente, algo distinto, y ojalá que podamos continuar por esta senda. Seguro, las varillas entonces en clave de fiesta, en clave de una fiesta que promete ser más grande en los próximos años, y creo que esto es muy bueno y la gente lo vive con mucha alegría. Así que, bueno, a seguir disfrutando de los festejos patronales de las varillas, que, bueno, en esta oportunidad tienen mucho para ofrecer. Sí, sí, seguramente. Y, bueno, estamos recién en la mitad, son las seis de la tarde, cuando estamos charlando ahora, nos queda hasta las tres de la mañana aproximadamente con este espectáculo que, y gracias a Dios, la gente viene concurriendo y va a seguir llegando porque, bueno, muchos pidieron el horario del Popo Llavén, o el horario de Daniel Altamirano para estar aquí. Así que, gracias a ustedes por estar también, gracias a la cooperativa, también a esta nueva gestión, que también nos apoyó. Así que, bueno, muchísimas gracias. Mucha gente para agradecer. Bueno, gracias a vos.